Que en la política hay una falta de credibilidad en las ofertas de los políticos. Y yo he querido cambiar ese discurso. Y cuando hago una propuesta, esa propuesta contiene a su lado los fondos, especialmente cuando estamos hablando de infraestructura, los fondos con que se van a hacer esas obras. ¿Cuál es el principal problema que tiene el gobierno? Si habría que decirle una frase, y lo que va a decir es algo técnico, la calidad del gasto público. ¿Qué significa esto? Significa, amigos y amigas, que estamos gastando, que el gobierno está gastando en lo que no debe de gastar. Que nosotros vamos a redirigir para poder invertir y gastar en lo que debe. En otras palabras, tenemos cantidad de instituciones que se duplican, que se triplican. Gente que gana cuatro y cinco suelos, voy a quitar las nominillas del gobierno. Porque no es verdad, ni es justo, ni es honesto, gente que no trabaje, que cobre. Y yo se lo he dicho incluso a la gente nuestra, el que crea que va a ir y que vamos a hacer lo mismo, y que el gobierno de nosotros, el gobierno del cambio, va a ir a cobrar sin trabajar, y aquí está mi equipo político, que se vaya con otro candidato, porque eso no es lo que yo voy a hacer en el mundo.